Un momento muy fuerte se vivió en las últimas horas en el programa que Antonio Laje conduce a través de la pantalla de América Televisión. Y es que una vez más, como viene sucediendo en estos meses, volvió a quedar en el ojo de la tormenta por sus durísimas declaraciones. Ahora, se refirió a la inflación y a las declaraciones de la economista Fernanda Vallejos, con quien se mostró indignado. En un año de mucha recesión, fíjate la inflación que tenés, es muy preocupante, por eso cuando vos escuchás a los políticos, lo que no terminan de entender, es que el problema principal de la Argentina es esto. Es la inflación Tenemos una definición de Fernanda Vallejos de hace algunos días, que para mí es impresionante, una economista kirchnerista, sostuvo el periodista antes de presentar estas palabras, Argentina tiene una desgracia que a veces se piensa que es una bendición, que en algún punto lo es en situación de crisis, pero la maldición de todo, esto, es que los precios de los productos indispensables, terminan muy tensionados por la dinámica de lo que ocurre en el comercio internacional, sostuvo la mencionada economista. Fue en ese momento, cuando Antonio Laje estalló de furia. La Argentina tiene la maldición de exportar alimentos. Yo le quiero decir una sola cosa, cualquier país del mundo, mataría por tener la maldición de exportar alimentos, esta posibilidad de producir lo que el mundo siempre va a comprar. Siempre. Si hay algo no se va a dejar de comprar en el mundo, son alimentos. Cualquier país mataría por tener la maldición de la que ella habla, disparó. El problema son los dirigentes políticos inútiles e inoperantes. Este es el problema que tiene la Argentina, porque produciendo alimentos que compra todo el mundo, tiene el 40% de pobreza, y más del 60% de los chicos de 17 años para abajo están en hogares que no cubren la canasta básica. Este es el problema debido a la inoperancia a la inutilidad de los dirigentes políticos, de todos.